Su intención es aniquilar todo cuanto amamos. Pronto le haré frente y puede que no regrese. Se dice pronto, pero ya han pasado 12 años desde que Azeroth llegó a nuestras vidas. En este tiempo ha cambiado muchísimo y se ha ido actualizando para evolucionar al mismo tiempo que sus jugadores y el resto de los videojuegos. Siempre es difícil analizar un mundo tan vivo y que cambia en cada parche, pero tras jugar dos semanas con la nueva expansión de World of Warcraft, podemos decir que hacía mucho que no nos lo pasábamos tan bien en el juego. Legión trae una buena cantidad de cambios y contenidos al mismo tiempo que mantiene intacta la esencia de World of Warcraft. La historia nos lleva al momento en que el brujo Gul'dan ha abierto un portal para que en la Legión Ardiente empiece a invadir a Azeroth y también ha descubierto cómo despertar al titán oscuro Sargeras. Te toca viajar a las Islas Abruptas para impedir ambas cosas. La historia de Legión es puro Blizzard, épico y espectacular. Logra emocionarte y hacerte sentir que eres parte de una epopeya gigantesca. El asalto inicial conjunto de la Horda y la Alianza a costa bruta es de lo más espectacular que hemos visto en un videojuego. Pero también tenemos que decir que no todo se ha tratado igual y aunque en Balsara vives uno de los momentos más emocionantes del juego, no nos ha gustado cómo está contado lo que sucede hasta llegar ahí. Ha subido el nivel máximo del personaje, ahora es 110, 10 más que en Warlords of Draenor. Las 20 horas que tardas en subir esos 10 niveles son muy entretenidas, con misiones de calidad y variadas. Hasta te infiltrarás con un disfraz o controlarás a otros personajes. Una de las novedades que más nos ha gustado es que el juego se adapta ahora a tu nivel. Suramar es para los jugadores con nivel máximo, pero el resto de las Islas Abruptas puedes explorarlo en el orden que quieras. Los enemigos y el equipo que sueltan se corresponde al nivel que tengas, e incluso dentro de una mazmorra cada jugador la verá acorde a su nivel. Hablando de mazmorras, las nuevas nos han gustado muchísimo por las divertidas mecánicas de los jefes y por la ambientación. Fauce de almas es increíble visualmente y a la hora de jugarla. Aunque nos han resultado demasiado fáciles. En dificultad normal y heroica son casi un paseo, y solo te obligan a esforzarte en la dificultad más alta, mítica, que está reservada a personajes de nivel 110. Cada clase tiene su propia historia única, y todas se han renovado hasta tal punto que hay que aprender a jugar con cada clase otra vez. Al principio no nos gustó que las rotaciones se hayan reducido a cuatro o cinco botones principales, más las habilidades con tiempo de recarga. Pero nos convenció al ver que de esta forma todo es mucho más dinámico. El lado negativo es que las clases parecen más desequilibradas que nunca, tanto en PvE como en PvP. Con Legión llega una clase nueva, el Cazador de Demonios, que comienza a nivel 98. Pueden ser tanques o DPS físicos, y tienen una gran movilidad con el doble salto y la opción de planear. Incluirlos ha sido un gran acierto. En Legión te conviertes en el líder de tu clase, lo que supone que puedes llevar artefactos, las armas legendarias de la historia de Warcraft. Más aún, las harás evolucionar y crecerán en tus manos con su propio árbol de habilidades. Cuando has conseguido unos 15 rasgos para tu arma, es realmente complicado seguir aumentando su poder. La mejora de los artefactos implica que siempre tendrás algo que hacer en el juego durante meses, y además despierta implicaciones emocionales en los fans de la serie, y te recompensa por casi todo lo que hagas en el juego. Ahora cada clase tiene su propia sede, que sirve como base de operaciones para potenciar tu artefacto y enviar a las distintas misiones a los seguidores y a las tropas. De forma parecida a Warlords of Draenor, los asignas y esperas unas horas a que vuelvan. También se ha revisado en profundidad el PvP. Hay un sistema de honor con un nivel máximo de 50. Al ir subiendo desbloqueas distintos talentos exclusivos que te sirven para personalizar a tu personaje y tu estilo de juego. Cuando llegues a nivel 50, puedes volver al 1 y repetir todo el proceso a cambio de una recompensa. Lo mejor es que con esto ahora importa algo menos el equipo que lleves al entrar en combate con otros jugadores. La victoria depende más de tu habilidad y de la capacidad de jugar con tus compañeros. Hay ciertas mejoras gráficas, aunque los 12 años ya pesan sobre el aspecto del juego. Pero la dirección artística sigue siendo tan magnífica como Blithar puede serlo, con escenarios y ciudades fascinantes. Las islas abruptas son de una belleza única. La banda sonora es majestuosa y siempre ambientando con la emoción correcta. Te acompaña en los momentos emotivos, los tristes, los épicos y los intensos. Es perfecta. El doblaje español está como siempre a un nivel muy alto. Legión es justo lo que necesitaba World of Warcraft, con una buena cantidad de cambios que han modificado la forma de jugar y de avanzar en el juego. Pero también sigue siendo puro World of Warcraft en las misiones, mazmorras y combates. Te devuelve la ilusión por un mundo en el que millones de personas hemos vivido muchos momentos inolvidables. Piedra angular de sargeras es crucial para derrotar a la Legión Ardiente y vuestra única forma de regresar. Encontradla y volved al Templo Oscuro. Illidan conoce el camino. Tense en el plan. Nos permitirá invadir cualquier mundo de la Legión.